La siguiente nota es con el patrocinio de Clínicas Odontológicas STIC. Hacemos de la odontología todo un arte estético. Para mí es un placer presentarles a Alejandra Ora, periodista venezolana del Café CNN. Bienvenida a Cero X3 de Colombia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar el día de hoy con esta comunidad hermosa colombiana que me llega al corazón. Bueno, contémosle a los televidentes cuál es el papel tuyo en Café CNN. Soy una de las presentadoras del programa Magazine que abre la programación de CNN en español desde las 6 de la mañana, hora este, de Estados Unidos, con el actual cambio de horario, es la misma hora en Colombia, de 6 a 10 de la mañana. Presento junto a Carlos Montero y a Glenda Omaña las noticias más destacadas del mundo, los análisis más importantes de América Latina y qué es lo que le importa conocer a la sociedad actualmente, qué es lo que está pasando obviamente en el día. Veíamos en tu hoja de vida que también has hecho algo de entretenimiento desde Miami. Cuéntanos cómo fue ese paso. Fue muy interesante, me encanta el entretenimiento. Comencé en entretenimiento realmente por mi pasión a la música. Fui pianista desde los 6 años, toco piano, también incursioné un poco en el canto como corista y obviamente que fue una transición habitual, una transición normal. Me gustó mucho, simplemente me di cuenta que el entretenimiento no es una carrera que perdura, que el entretenimiento es una carrera para la juventud y lamentablemente el periodismo, el entretenimiento es un poco más difícil que lo tomen en serio y lo tomen en cuenta. Y por eso decidí incursionar más a las noticias porque me apasiona el acontecer mundial, soy una persona muy curiosa, me encanta saber lo que está pasando en mi país y en otros países de América Latina y obviamente que lo habitual fue el cambio a las noticias. Nosotros sí seguimos de tercos haciendo entretenimiento porque Cero X3 es un programa netamente 10 años haciendo entretenimiento. Contémosle a los televidentes cómo es vivir en Estados Unidos, una latinoamericana viviendo en Estados Unidos. Este año tengo la misma cantidad de años en Estados Unidos y la misma cantidad de años que estuve en América Latina y me siento actualmente muy americana para los latinos y muy latina para los americanos. Y las personas que se encuentran en Estados Unidos por más de 10 a 15 años creo que se sienten de la misma manera. Uno siempre tiene sus raíces, tiene sus culturas, su manera de escuchar la música, su manera de comer. Y en Estados Unidos a veces lo encuentras en algunas zonas. En el caso del sur de la Florida, donde viví por más de 12 años, realmente no me sentía que estaba en Estados Unidos, me sentía en la ciudad más cerca de Estados Unidos. Estos últimos tres años que estoy viviendo en Atlanta, debido a CNN en español, ha sido el cambio radical, obviamente. Ahora sí me siento que estoy en Estados Unidos, no encuentro la misma cantidad de venezolanos y de colombianos como hacía en el sur de la Florida. Pero es interesante, aprendo mucho más de la cultura estadounidense y valoras lo que tienes en tu país y empiezas a también entender qué es lo que le falta a América Latina para desarrollarse un poco más. ¿Qué te gusta de Colombia? ¿Qué me encanta de Colombia? Bueno, la gastronomía colombiana me fascina. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué plato en especial? La bandeja paisa. ¿Los frijoles? Me encanta la bandeja paisa, o sea, sinceramente, todo lo que ustedes hacen en relación a la bandeja paisa me fascina. Pero me encanta Colombia, aparte de que mi abuelo era colombiano también, de la zona de Cuncuta. ¿La música te gusta? Me encanta la música. ¿Qué canta en especial? Carlos Vives, fanática de Shakira desde pequeñita. Ah, adoro a Shakira. Uno de mis primeros conciertos fue el de Shakira. Bueno, me encanta Andrés Cepeda también, Carlos Vives, Andrés Cepeda. Fonseca. Fonseca también me encanta. Uno de los programas más lindos que hice fue precisamente con Fonseca. Bueno, Jorge Zambrano, me fascina. Jorge Celedón. Jorge Celedón y Jimmy. Con Jimmy Zambrano, pero ya no están juntos. No. Se separaron, imagínate. Qué cosa. Pero bueno, sí. Bueno, finalmente, ¿cómo es un día cero estrés de Alejandra? ¿Cero estrés? Para vivir tranquila, cero estrés. Ay, dormir hasta la una de la tarde. Me encanta el sueño, porque actualmente por un sueño me la vivo con sueño despertándome a las tres de la mañana. Me encanta despertarme a la una de la tarde, un buen desayuno, un buen brunch y quedarme en casa viendo televisión. Cero estrés, tranquilo. No necesito mucho. Saludos a los oyentes. Sí, déjame dormir. Saludos a los televidentes en Colombia. Un saludo muy grande a los televidentes de Cero Estrés TV. Les habla Alejandra, obra de CNN en español y conductora de Café CNN. Los invito a que se despierten con nosotros todas las mañanas, desde seis de la mañana a las diez de la mañana, hora de Colombia, para que se tomen un buen tinto, un buen café en CNN en español. Chao, chao, chao. Hola, soy Alejandra Orá, y a partir de este lunes los invito a comenzar su día bien informados con Café CNN. Hola, soy Alejandra Orá, periodista de CNN, y mi estilo de vida es cero estrés. Hola, soy Alejandra Orá, periodista de CNN, y mi estilo de vida, para que se tome un buen tinto, un buen tinto, un buen tinto, un buen tinto, un buen tinto. ¡Gracias!